Para coronar a la soberana de la Feria Regional de Estancia de Ánimas en su edición 2013 vamos a invitar al profesor José Ángel Facio Vázquez y que lo acompañe su esposa la señora Leticia Mauricio para que nos hagan el honor de coronar a su graciosa majestad Obviamente ¡Osmania! ¡Osman un fuerte abrazo a Suayda! El nuevo presidente municipal, María Coronana Suayda, nuestra nueva reina Fiesta Estancia de Ánimos 2013 Una vez más, esta es una competencia pero también debemos respetar Todas las muchachas que se animan a seguir a participar como candidatas Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes Aquí tenemos al presidente municipal que viene a coronar a nuestra nueva reina Osmaira Gracias a nuestro jurado que estuvo con nosotros y nos ayudó a decidir Gracias a nuestro jurado que estuvo con nosotros y nos ayudó a decidir ¡Facross, deberes! ¡Facross,уєanzmínínínín! Bueno, pues aquí tenemos a la nueva Reina Estancia de Ánimo 2013 y nos va a dar unas palabras ante ustedes. Hola a todos, muy buenas noches. Primero que nada, les quiero agradecer a todos ustedes los que me apoyan, a todos mis amigos, en especial a mi familia que siempre estuvo conmigo y que nunca me dejó. Gracias. Felicidades, Esmaida. Es una decisión de tres personas que integran el jurado. Esto es una competencia y desafortunadamente para tres no es grato el resultado. Pero repito, es una competencia. Y esto que nos lleve a la cordura, que nos lleve a la tranquilidad y a disfrutar de esta gran fiesta que es la grande en Estancia de Ánimas. Demos y dejemos con un buen sabor de boca a todas las personas que nos visiten.